Bueno, RCP, a ver, no es tan común que lo hagamos, pero está bueno identificar primero algunas estructuras en nuestro animal para conocerlo, sobre todo, por ejemplo, cómo detectar si el animal está en un paro cardiorespiratorio, porque RCP lo vamos a hacer cuando hay... Exacto, cuando está con un paro cardiorespiratorio. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es identificar si el animal está respirando. ¿Cómo hacemos? Podemos observar, digamos, la parte torácica, a ver si hay movimientos respiratorios, podemos poner los dedos por adelante de las narinas para ver si también ahí podemos percibir el aire, y si, digamos, podemos hacerlo, porque muchas veces estamos tan nerviosos que no lo podemos hacer, es un espejito también ponerlo adelante de las narinas y ver si... Claro, porque en el espejito si está respirando el vaporcito se pega y te da, obviamente, el parámetro de que sí está alargando aire por la nariz. Claro. Bueno, entonces, en ese caso no vamos a observar nada, ni que hay movimientos torácicos, ni vamos a percibir aire, para, digamos, tomar la decisión de hacer RCP, ¿no? Tiene que faltar eso. Tiene que faltar que vos veas que se le infla el pecho como cuando respira normal, y tiene que faltar que vos veas que está respirando. Sí, por lo menos unos segundos a observarlo, porque a veces la respiración puede ser lenta y, en realidad, está respirando, ¿no? Claro. Y no tenemos que hacerlo porque podemos... Ocasionar más problemas. Exacto. Después, con la parte, digamos, del corazón, lo que vamos a hacer es tratar de acercarnos al lugar. A ver, ¿dónde está el corazón de los animalitos? Eso. Localicemos primero el corazón. Exacto. Está. Bueno, ahí es una maniobra de RCP en otro tipo de perros que tiene la caja torácica muy grande, entonces, por eso se hace costaditos con las patitas para arriba. Ah, acá, el primero que pusimos. No es este, sí. Claro. Pero lo normal es poner de cúbito lateral, derecho, o sea, apoyado sobre el lado derecho. Ahí va. Entonces, lo vamos a tener, la parte izquierda, digamos, que va a estar para arriba, y si nosotros identificamos el codo del animal, ahí atrás, ahí donde, a ver si hay alguna figura que se pueda ver. Esta está ahora al aire. A ver, esta que está acá. Ah, bien. Bueno, ahí en el codo, ahí donde está el codo del animal, ahí atrás, sería en ese lugar, es donde se encuentra el corazón. Bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que identificar si hay latidos. Sí, a ver, apoyar la cabeza, a ver si podemos percibirlos, no es tan sencillo. Por eso digo que por ahí hacerlo, como en un juego con el animal. No, jugar a esto nunca. No, no, no. A ver, para identificarlo, cuando vos estás acariciando tu animalito, ¿no? No haciendo RCP, te quiero decir, para identificarlo. Ah, ir aprendiendo a tocarlo para ir sintiendo dónde están las palpitaciones. Exacto. Entonces, vos ahí identificás, bueno, acá está el corazón, entonces veo como late, se mueve, puedo apoyar la cabeza, puedo apoyar los dedos, y ahí percibirlo, ¿sí? Sí, eso es cierto. En el día a día, porque es que son tan cariñosos que vienen y se te pegan. Y después otra cuestión que está bueno también conocer a nuestro animal es el pulso, que se hace en la arteria femoral, en la pata, en el muslo, y ahí también con los deditos, o sea, con el índice, digamos, ahí apoyándolo y podemos percibir los latidos. Eso es como hacerlo algo de rutina. Ahora, en el caso donde nosotros observemos que el animal no tiene, o sea, no está respirando y no hay latidos cardíacos, ahí es donde se decide hacer RCP. Bien. Pero tienen que estar esos dos factores. Exacto. No latidos, que no le sientas los latidos y que veas que no respira. Exacto. Porque puede pasar que vos decís, no está respirando porque esté atorado o se haya tragado algo, pero sí el corazón está, claro, el corazón está latiendo. Entonces, con la mano derecha la pongo entrelazo a la otra para hacer más fuerza. Bien. Siempre los brazos tienen que estar extendidos. Ok. Para tener más presión. Sí. Y ahí hacer constante, ¿sí? Bien. ¿Cambia la fuerza que vos impliques al animal, si el animal es grande o chiquito? Sí. A ver, esto lo hacemos en animales grandes, medianos grandes. Ok. Esto, como yo te lo estoy diciendo. Ahora, si son animales chiquitos o en gatos, que ya es otro tamaño, ahí lo que usamos son los dedos. Ah, ok. Y no con la palma, porque ahí podemos lastimar, sí con los dedos. Ok. O podemos usar el dedo directamente, el dedo grande, sí, ahí y directamente con el dedo, yo hago con el dedo índice y con el grande, con esos dos, ahí hago la presión. Ok. ¿Sí? En esa parte cardíaca que, como dijimos, es del codo, ahí, digamos, para atrás, en la parte del tórax, pero que está cerquita del codo. Como para identificar dónde está... A ver, lo ponemos de vuelta en la imagen. El corazón. Ahí, esa es la imagen. La imagen que estamos viendo. Bien, ahí, en ese lugar, exacto. Ahí ubicás las manos. Sí, ahí inclusive puede ser un poquito más para abajo también, ¿eh? Bien. Sí. Bueno. Ahora, ¿cuántas veces vamos a hacer? Eso, importante. Bien, ahí depende, porque no es lo mismo un perro de 30 kilos a uno de 5. No. Entonces, ¿cuánto se hace en un perro grande? Son 15 compresiones constantes, rápidas, ¿no? Sí. Son a ritmo. Claro, bien rítmicas, 15 compresiones, ahí se paran y se hacen las insuflaciones, digamos, por las narinas, ¿no? Se hace la respiración por la narina de nosotros, le vamos a soplar. Vamos a soplar la naricita del animalito. Exacto. Siempre se cierra el hocico, ¿sí? Ok, para que quede la nariz. Para que queden despejadas. Ahora, nosotros tenemos un montón de razas que son de nariz, chata, de cara chata. Las narinas no tienen casi espacio para que entre el aire, entonces ahí lo vamos a tener que hacer por la boca. Por la boca. Pero lo recomendable es por la nariz. Bien. ¿Sí? Hacés 15 compresiones, como habíamos dicho, cardíacas. Sí. Y 5 soplidos por nariz. Bien. ¿Sí? Para ver si está bien hecho, vamos a... O sea, tiene que entrar el aire y lo tenemos que notar nosotros en el tórax, ¿no? Que se distiende el tórax. Ajá. Y sí tener la... Digamos, para cuando preparamos, previo, que no lo dije a esto que es importante, antes de realizar esta maniobra, tiene que estar bien estirada la parte del cuello y, digamos, la cabeza. Es difícil como hablarlo y no mostrarlo, ¿no? Pero bien estirado. Pero en la primera, había una foto que se notaba. Por ahí uno de los primeros que teníamos por acá, este, el que pusimos ahora. En este se nota, ¿no? Como tiene la cabeza bien hacia atrás. Es como en las personas, cuando tenés que distender. Exacto. ¿Para qué? El que sabe hacer el RCP en personas no le va a costar tanto hacer el RCP en una mascota. Es lo mismo. Es lo mismo. Solo que hay que localizar los lugares, me imagino que son distintos. Sí. Bueno, en el caso de que habíamos esta foto, es porque en este tipo de perros, de cubito lateral, no podemos. Claro, porque tienen un pecho muy ancho. Es demasiado ancho. Entonces, esta es la posición correcta, ¿no? Sería la raza Pitbull, por ejemplo, ¿no? La Pitbull, los Bulldog. Exacto, el Rottweiler también. Exacto. Todos aquellos que tengan la caja torácica muy ancha, entonces ahí se hace de esta manera. No de cubito lateral. El resto de los perros, sí, con de cubito lateral va bien. Estaría bien. 15 y 5, ¿no? Como habíamos dicho. En perros grandes. 15 compresiones, 5 insufluciones. Bien, medianos y grandes. Ahora, en gatos o perros chiquitos. Eso, porque también al gato le pasa, puede necesitar esta ayuda. Sí, claro que sí. Son 10 compresiones cardíacas y 3 respiratorias. Menos, claro, disminuye. Sí. Y lo que sí, cuando nosotros le vamos a hacer, digamos, soplar por la nariz, cerramos la boca. Sí, ahí tenemos la foto. Sí, ahí el hocico bien cerrado. Y hay que sacar la lengua también para que nos dé el espacio, digamos, y el paladar blando no esté obstruyendo las vías aéreas. Lo que tienen que quedar es bien permeables las vías aéreas. Claro. Como para cuando nosotros soplamos, ese aire llegue a la cavidad torácica. Sí, 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 sí. Bueno, eso es hacerlo en forma constante. A ver, ¿cuánto tiempo lo vamos a hacer? Por lo menos un minuto y controlar a ver si hay reno cardíaco. Lo haces y parás un ratito para volver a chequear todo. Exacto. Respiración, si está latiendo. Exacto. Si hay vez de vuelta que no, se inicia de vuelta en la misma manera. De nuevo lo mismo, ¿sí? 15, 5, 10, 3. Bien. Depende del tamaño del animal. Exacto. Y así, ¿cuánto lo podemos hacer? A ver, 10 minutos máximo. Mientras tanto alguien va llamando al veterinario, ¿no? Sí. Es así esto. Y sí está bueno si hay varias personas en la casa que se vayan turnando para, porque digamos, uno queda cansado, ¿no? Sí, sí, se queda cansado. La idea es que las compresiones sean rítmicas y sean, o sea, una compresión bien que llegue, digamos, a... Claro, a tocar. Exacto. Así que, bueno, si hay varias personas, está bueno ir turnándose, ir, digamos, haciendo uno, después el otro, ir controlando, además que, porque por ahí uno está metido haciendo RCP y el animal ya empezó a tomar conciencia. Esta foto está buena porque es en el gato la distancia que hay que tener. Bueno, ¿ves el dedo, como yo te digo? Sí. Bueno, yo uso así o los otros dos deditos, pero no con la palma completa porque, lógicamente, el tamaño no... Eso es en gatitos. No da para eso. Que son más pequeños. Sí. Claro. Y se siente más claro, me parece, ¿no? En el gato. Sí. Mucho más gato que él. Se percibe mejor. Sí, sí. Pero bueno, eso, a ver, máximo 10 minutos. Si en 10 minutos no hay una respuesta, es muy poco probable que podamos ayudarlo. O sea, realmente, ya hay otro tipo de daño cerebral que, bueno, no hay oxigenación durante 10 minutos a nivel del cerebro, es muy complicado que pueda... Y en todo esto de la maniobra de RCP también va de la mano la maniobra de Hemlich. Sí. Que me decías hoy, que a veces... Sobre todo, sí, pasa mucho en animales que se queden atorados con un hueso, con una pelota, con un juguete. Bueno, pasa un montón. Mucho, más de lo que creemos. Y esta maniobra es para tratar de hacer estas compresiones a nivel del estómago, para tratar de desobstruir. Ahí había una imagen, ¿verdad? Sí, está ahora, está ahí en pantalla. Ah, bien. Maniobra de Hemlich. Exacto. Bueno, eso también se hace con el puño de la mano, con la otra también haciendo compresión la otra mano, ¿no? Ahí hacer, digamos, ese... Lo parás al animal y lo haces hacia vos. Exacto. ¿No? Vos estás, o sea, el animal está como parado con las cuatro patas sobre el piso y vos estás detrás, como se hacen las personas, creo, ¿no? Bueno, vos sabés, un montón de eso. Y ahí le haces compresiones también, digamos, no tener miedo porque... No, no lo vas a dañar. No lo vas a lastimar, compresiones en el estómago y hacerlo uno, dos, tres, cuatro, cinco veces. Hace que regurgite, ¿no? Exacto, muchas veces funciona, muchas veces no, volvemos a descansar y se vuelve a hacer. Eso lo podemos hacer varias veces. Y siempre teniendo a mano el teléfono de Flor. Sí. Bueno. Ya, vamos a contarle a la gente, lo decimos siempre, pero siempre hay alguien que no escuchó, Flor atiende emergencias, que no hay muchos veterinarios que estén las 24 horas disponibles para sus mascotas. Entonces está bueno que la agendes a Flor para cualquier cosa que te pase, ¿sabés qué está? Sí. ¿Qué número de Flor es tuyo? Dos, dos, cinco, siete, cincuenta y cuatro, siete, uno, cuatro, cuatro. Bueno, y si no en las redes la pueden encontrar como Veterinaria Flor de Manganielo, con doble L. Ahí está siempre en el graph el Instagram para que la puedan seguir. Son cosas que uno dice, ¿cuándo las voy a usar? ¿Hasta cuándo te pasa? Sí, y lo importante es mantener siempre la calma. Siempre todo lo que uno haga, hacerlo tranquilo. A ver, estas maniobras se hacen en casos muy, digamos, extremos. Extremos, por ejemplo, se cayó a la pileta, pasa, ¿eh? Se cae a la pileta y entra en un paro cardiorrespiratorio. Bueno, ahí actuamos, por ejemplo. Es dos, dos, cinco, siete, cincuenta y cuatro, siete, uno, cuatro, cuatro. Gracias por la visita. No, a ustedes. Un placer. Gracias. Gracias. Gracias.